bienvenidos a raro cinema yo soy van guas y esto es osmosis jones una película del 2001 está catalogada pg y dura una hora 35 minutos la recomiendo no la recomiendo si te gustan las actuaciones de bill murray porque bill murray es la gran estrella de esta película y también la recomiendo si te gusta la animación bueno dicho esto pasamos al spoiler porque mencioné a bill murray y porque dije que bueno si te gustaba bien murray y si te gusta la animación porque es una de esas películas que parte de la película es live action y mucho de la película es caricatura animada si así es esta película empieza justo con este dude que sería bill murray y bueno él está en el zoológico y más o menos su hija le explica qué bueno perdón un trabajo anteriormente y ahora está en el zoológico gracias a su tío entre comillas porque creo que es el mejor amigo de su papá y entonces vemos el interior de él donde está este osmosis jones quien es interpretado por chris rock chris rock es este comediente famoso entonces vemos que él está allí como policía de la boca bill murray se comió un huevo que se encontró tirado un huevo con mayonesa que hace 15 no se encontró tirado sino que unos monos se lo quitaron entonces bueno pues está él allí discutiendo con su hija la hija quiere que él coma más sano porque su mamá los abandonó un año antes o algo así y bueno pobrecita la niña porque ya sólo tiene a su papá esta niña trata de decirle a su papá que coma más sano y él por comerse este huevo que estaba en el piso se empieza a sentir mal y así es que se contamina el piso y tiene un virus extraño el de su cuerpo y entonces aquí es donde vemos a osmosis jones y a su compañero su compañero es esta medicina contra la gripe que bueno pues él tiene síntomas como gripe entonces toma de esta pastilla y entonces su compañero es este como robocop terminator algo así raro pero animado y él es animación en 3d a diferencia de todo lo demás que es animación tradicional y entonces qué es lo que quieren hacer bueno pues vencer al villano quién es el villano el villano es la enfermedad que tiene bill moray entonces bill moray le rompe el corazón a su hija porque él le dice que quiere ir a el evento de las alitas de pollo que es un festín de la gran diablo y que es una vez al año etcétera etcétera y su hija quería que él fuera de viaje pero entonces le pide permiso a la maestra y vemos un flashback de cómo él se trató de enfermar cuando estaba más joven su hija hace un par de años porque comió una ostra por pendejo de otro niño que estaba por ahí y entonces éste osmosis jones jaló a la palanca hizo que vomitara y así le salvó la vida supuestamente a este dude que es bill moray los moses jones como es la mitad caricatura él está tratando de presionar al villano pero nadie le cree y el alcalde es un verdadero idiota quien es el alcalde el alcalde es nada más y nada menos que william chavner así es él hace la voz de este personaje bueno pues el alcalde es un pendejo y lo que quiere es que todos se diviertan entonces quiere comida rica quiere engordar y esas cosas y él es el que obliga prácticamente a ver murray a tomar malas decisiones y le rompe el corazón a su hija diciéndole que ella se vaya sola a su excursión y que él se va a ir con su tío a su concurso de alitas resulta que en el camino a él le da un ataque porque está súper enfermo porque esta enfermedad llegó hasta el sistema de él y le hizo una herida en el sistema nervioso y entonces ya está colapsando y entonces le da un como ataque y en el camino se queda tirado la niña que va en el bus de casualidad ve a su papá baja del bus corriendo se lo llevan una ambulancia y la niña ve prácticamente como muere su padre mientras tanto dentro de él está osmosis jones y ya se va a la droga la medicina que le dieron pero logra convencerlo de que se regrese y entonces lo que hace es que la ayuda contra el villano porque nadie le cree que existe este villano pero finalmente él como estaba enamorada como que la secretaria de el alcalde y ella ya lo ve ve al villano el villano la trata secuestrar sale de ahí por un estornudo o algo así y va a caer el villano en alcohol sabía alcohol allí donde bien morir y está falleciendo este osmosis jones llega de regreso a su cuerpo no sea de bill moray gracias a una lágrima de su hija y como lograron detener esta enfermedad y todo bill moray se despierta y le dice a su hija que la quiere un montón y sale él de esta crisis más adelante entonces vemos que asmosis jones ya es una leyenda se quedó con este amigo ahí esta medicina se quedó ahí para siempre no sabemos qué pasó con el alcalde pero todo es un final feliz y vemos como él ya está haciendo ejercicios el bill moray con su hija que fueron a un monte y está comiendo cosas sanas entre comillas porque no sabemos bien qué está comiendo cuánto le voy a dar yo esta película en escala bhs de raro cinema le voy a dar un 3 de 5 bhs 3 de 5 bhs siento que es una película que envejeció bastante para ser una película del 2001 notas que la música parece que fuera de los 90s eso a mí personalmente me bajó un poco pero me gusta la actuación de bill moray me gusta la actuación de la maestra de hecho la maestra es una chica muy bonita y aquí es una maestra enojada creo que ella hizo una película que se llama super bad de la cual aún no hago review pero espero hacerlo próximamente la animación está cool pero también se nota que es una animación vieja no estoy seguro si después de esta película de osmosis jones del 2001 se hizo una serie de televisión a cargo de warner porque warner es quien hizo esta película y me gusta ese concepto de que sea una película infantil y que puedas disfrutar como adulto con tus hijos con tus sobrinos con tus nietos con toda la familia con tal novia o sea la puedes ver bien con tus cuates también un día si estás organizando un día de películas y en tu día libre y en el día libre todos tus amigos ven una película pueden ver muy bien osmosis jones realmente es una película que a mí me sorprendió les voy a ser sincero yo estaba un día sapeando y encontré esta película en el cable y dije ah Bill Murray que cool la voy a ver y de repente empezó una caricatura y dije yo porque estaba como en mi teléfono y dije será que empezó una caricatura que rara está y entonces cuando voltea a ver otra vez estaba Bill Murray y entonces ya le puse más atención y me di cuenta que era este híbrido y ya entonces me puse a investigar cómo se llamaba la película porque no lo sabía y ya la vi y me gustó ustedes raros cinefilos que están viendo este vídeo qué opinan de osmosis jones la vieron no la vieron sabían que existía no sabían que existía no les gustó para nada déjenmelo todo en los comentarios y si me quieren recomendar alguna otra película no sólo parecía a esta sino que animación videoclip cortometraje lo que sea pueden dejarlo en los comentarios y yo quizás más adelante la pueda ver y hacerle review porque digo quizás porque a veces leo sus comentarios y digo oh si sólo tengo en la lista y muchas veces ya vi esas películas y ya tengo los reviews grabados pero no los he subido al canal entonces pues así va la cosa así que bueno gracias y no digan que si ustedes se quieren volver a Radocinefilos lo único que tienen que hacer es suscribirse a Radocinema también busquenme en facebook que hay un grupo de discusión de cine y yo lo veo en el próximo Rarocinema y y y y